Muy importante, si bien es cierto que si éramos nosotros los empresarios que esto fuera avanzando más rápido, creo que a nivel nacional somos la única ciudad en la cual estamos ahorita sentados con la autoridad federal cara a cara viendo los temas que nos interesan de ciudad. Creo que esto nos va a dar una posición, sobre todo ahora el año que entra, que viene lo del presupuesto base cero, que las ciudades o los estados que no metan proyectos no les van a dar ese beneficio. Entonces nosotros estamos adelantándolos, estamos en buen tiempo y bueno, vamos a seguir trabajando en ese sentido. Hay seguramente algunos anuncios importantes que se van a hacer próximamente con respecto al presidente de México o al mismo secretario Videgaray o Guajardo. Estamos haciendo lo propio nosotros, invirtiéndole mucho tiempo, esfuerzo, trabajo para que esto se dé y bueno, que no quede por nosotros, sino que estar empujando y empujando es la forma, creo que vamos a poder lograr los resultados.